Yo creo que no hay palabras, solamente los que estamos de este lado es... Pues sabemos qué se siente, es una muy, 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 muy bonita labor. El 24 de junio se conmemora el Día Internacional del Paramédico, una labor que posee un enorme espíritu de servicio, compromiso y fortaleza. Cristian Gabriela Guayo Padilla, Coordinadora Estatal de Socorros de Cruz Roja Mexicana en Guanajuato, y Paola Sofía Salazar Manríquez, paramédica de la Secretaría de Seguridad de León, platicaron a AM lo que significa para ellos trabajar en esta labor. La importancia que te puedo decir que tiene el ser paramédico, el ser técnico en las oficinas médicas, representa pues el esfuerzo de tanto hombres y mujeres que cada día quieren ayudar y aportar algo a los demás en situaciones de emergencia o de desastres o en rescate. Es mucho, yo creo que la capacitación constante, tener que estar estudiando siempre, es en proveen estos pacientes y al final el mejor actuar o que lo hagamos de la mejor manera no es ni para nosotros, pues es para ellos y la gente lo reconoce y sí es un poquito satisfactorio saber qué ayuda a salir. Las jornadas de trabajo de un paramédico suelen estar cargadas de muchas horas, por lo que suelen perderse de convivencias importantes con familiares y amigos. Sin embargo, poder ayudar a quienes más lo necesitan es una gran satisfacción para ellos. La institución me ha enseñado mucho, he aprendido mucho y esto no solo lo refiero al conocimiento, tal vez al conocimiento natural hospitalario, un rescate, sino me ha enseñado mucho de la vida como persona y como ser humano. El ver a las personas que lo necesitan y que puedes hacer algo por ellas. A veces no es tanto como los servicios muy graves o ver a las personas, sino nada más darles un poquito de apoyo emocional, estar ahí con ellos, revisarlos. A veces tenemos que tener la cabeza muy fría, actuar en el momento, tratar de disminuir los riesgos y sobre todo estar muy a la altura de los servicios. En Guanajuato, la Cruz Roja cuenta con 580 paramédicos y en 2023 atendieron 60.000 servicios prehospitalarios, mientras que en lo que va de 2024 llevan cerca de 25.000 atenciones. Como Cruz Roja que nos apoyen mucho, igual a veces lo que nos limita es la situación económica y que también cuiden mucho el personal paramédico, que siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a tener una mano a quien más lo necesita y pues para eso estamos, para servir a la ciudadanía y servir a cada uno que lo necesite. Gracias.